Bueno, vamos a conocer a Manuel Bertone, él es un productor agropecuario, tiene 29 años, pero está muy preocupado porque se dedica a hacer los fardos tan conocidos en el campo, que son alimentos para el ganado, tiene su máquina parada en un galpón y no puede utilizarla. Son varias las razones, entre ellas la sequía. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Buenos días a todos. ¿Cómo te va? Contanos la situación que estás viviendo. Mira, es un combo de cosas, pero más de todo se complica por el tema de la sequía y las malas políticas económicas que estamos viviendo en este tiempo. La zona de nosotros, la zona centro de Santa Fe, ya viene de dos años y medio, tres, de una sequía bastante importante, lo cual los productores, los contratistas, vienen sufriendo de una manera muy fuerte y la falta de ayuda para los pequeños, más de todo productores, de las políticas económicas, lo que está terminando de afectar en su totalidad. Y tenés la máquina parada y entonces de la cantidad de fardos que hacés habitualmente a nivel anual, estás en un porcentaje mínimo. ¿Y cómo sobreviven? Sí, la verdad que sí, para esta época ya tendríamos que tener un 20%, 30% de la campaña iniciada. Y no, y no es así. Yo tengo un trabajo fijo en una fábrica en la cual estoy ahora trabajando a esta hora, pedí un ratito para hablar con ustedes. Y bueno, mi señora también tiene su trabajo y tenemos una granja y más o menos así vamos tratando de avanzar, avanzar, pero el equipo lo tenemos parado y no sale trabajo por el tema de la sequía, así que lo tenemos por ahora sin movimiento, sin poderlo hacer producir. Emanuel, buen día. Belén Leche te saluda. Y quería, si nos podés contar un poquito, esto fue una inversión que hiciste vos, digamos, al margen de tus actividades como para emprender un negocio y la sequía no fue una buena aliada. En función del gobierno y la asistencia que podrías recibir o alguna especie de ayuda, porque la lluvia no se puede resolver, pero ¿cuál es quizás la propuesta o el planteo como para ayudarte a pasar este mal momento? Claro, nació de una idea, de un emprendimiento para algún día poder independizarse. Nació así, tuvimos un año o dos, hasta tres podemos decir bueno, y después empezamos con esta sequía. El tema es que el gobierno da ayudas, pero no ayuda a los pequeños productores del interior, o la ayuda que llega es tan mínima que al momento que llega ya no tiene sentido. Y hay tanta burocracia para que te puedan dar una ayuda económica, un subsidio o algún tipo, a veces a los productores le mandan alimentos, que cuando llega acá al interior no llega nada. Entonces, tendría que ser algo más ágil para que le llegue a la gente y la gente diga, sí, lo voy a hacer, voy a completar el formulario, porque he estado tan engorroso a veces que la gente decide directamente no hacerlo porque el monto o lo que le van a dar no se justifica. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque hay algunos anuncios, se esperaba una campaña un poco mejor, pero continúa faltando la lluvia. ¿Cuáles son las expectativas en función también de lo que puede ser el futuro de tu negocio? ¿Qué es lo que estás viendo? Teníamos lluvias para ayer justamente, no llovió nada y ahora hay lluvias para el fin de semana. Así que bueno, tenemos todas las esperanzas que llueva, porque cuando llueve el productor empieza de vuelta, como que te cambia el ánimo. Claro. Sí, sí. Bueno, esperemos que llueva el fin de semana y a lo largo ya te vienen los días más largos, más de calor y es necesario toda la semana que llueva unos milímetros. Correcto. Permitime que sume a Lucas Berengua, que es nuestro meteorólogo, para que nos ayude a conocer más información sobre la posibilidad de lluvias pronto en esa zona o en el centro de la Argentina. Lucas. Como todos sabemos, la zona está afectada por el fenómeno del Niño, pero con un comportamiento muy particular. Las lluvias se han centrado por lo menos en el último mes, como bien cuenta nuestro amigo, en el noreste, el extremo noreste del país. El centro de Santa Fe, el departamento de las colonias donde él está, ha quedado en sequía junto con la provincia de Córdoba. Si uno mira los pronósticos climáticos de aquí a tres meses, todo indica que deberían empezar a normalizarse y mucho más con la llegada del verano y la activación de las tormentas. Ese comportamiento hasta hoy todavía no se vio, pero todos los pronósticos indican a que no vamos a tener precipitaciones en exceso en esa zona, pero sí tendiendo a normalizarse, pero ya entrando del verano. Gracias, Lucas. Bueno, el fenómeno del Niño indicaría, Emanuel, más lluvias, pero por ahora no se está dando. Recuerdan en producción además que ahí cerca, bueno, no sé cuánto de dónde estás, en Córdoba se produjeron muchos incendios últimamente, ¿no? Por la sequía también. Sí, estamos aproximadamente 300 kilómetros de Córdoba capital, pero bueno, en nuestra zona también la seca afecta en el tema de los incendios y todo eso, el pueblo tiene un cuartel de bomberos y está activo casi toda la semana con algún incendio de campo que también sucede en nuestra zona. No de esa magnitud, pero también sucede. Bueno, Emanuel, te mandamos un gran abrazo, estamos en contacto, a disposición, en lo que podamos ser útiles. Gracias por esta nota. No, gracias a usted por compartir la realidad del interior y todo. Un saludo muy grande para todos. Un abrazo.